Ahora vamos a probar estos dos tonos que tomé de los labiales nude La verdad los tonos están muy bonitos Pero ya sé que son de los labiales que no me gustan Que son súper secos, que desgastan el centro Que son parchosos, yo ya lo sé chicas Ya lo sé porque yo ya hace tiempo ya los compré Dos tonos o tres por ahí compré y no me gustaron Pero bueno, dije vamos a ver si cambiaron la fórmula Al igual que los de los crayones Quise ver si había algo diferente Pero no, los crayones están extremadamente secos Que hasta fue muy difícil de quitarlos Era como si fueran líquidos, líquidos los crayones Muy feos chicas Bueno voy a leer los ingredientes Contiene polietineno, BP, copolímero de eoseno Eter de metilo, hidrogenado, hidrocarburo, isoparafínico sintético Butilhidroxianisol, estereato de sorbitan, metonita Esterealconio, propilparabeno, butilparabeno, fragancia Y puede contener dióxido de titanio Óxido de hierro rojo Óxido de hierro amarillo Ok mis niñas, bueno mis chicas Ahora si vamos a hacerle un pequeño swatch por aquí Voy a quitarme este que tengo acá Estos dos, estos son los crayones Ahora vamos pues a swatchar El, ay, el como se llama Es que tengo prisa chicas, tengo prisa Me hablaron de urgencia, tengo que salir Entonces voy a, acá abajo Debajo voy a poner los líquido, ¿no? Vamos a primero a swatchar este que es el más clarito Que es el tono coral Coral, el tono coral Tiene los mismos nombres que algunos otros demás labiales Que hemos estado probando chicas No recuerdo donde vi otro este Coral, coral creo que los de glosses de arabelleza Bueno mis niñas, la verdad es que el tono está hermosísimo Se sintió súper cremosito Me gustó, esperemos que sea así Vamos a probarlo Ok Está padre porque se siente muy ligero Está aceitosito Facilita la aplicación Ok mis niñas, el tono coral Se siente muy aceitoso Pero vamos a ver cuánto se tarda en secar totalmente Me imagino que secan mate Vamos a ver cómo secan chicas Vamos a ver cuánto tiempo tarda en secar Y cómo se veía seco Tarda un minuto en secar chicas Un minutito para que seque y si seca mate Y la verdad no se siente pesado No se siente incómodo No se sienten incómodos chicas Está hermoso el color Este es el tono coral Miren está muy bonito Está muy muy bonito este tono chicas Me gustó, me gustó, me gustó Ahora vamos con este que es el tono Almendras El tono almendras chicas Y bueno Vamos a hacerle swatch Por aquí también Este es un color como Capuchinito Capuchino así Bien bonito también Ok Creo que esto no se va a quitar Con solamente un poquito de papel higiénico Sino que hay que quitarlo Con una toallita húmeda Si mis niñas Fue muy difícil de quitar Necesariamente Si se necesita una toallita húmeda Para desmaquillar Y bueno chicas Este es el tono almendras Está bien bonito el tono también Miren que bonito Está hermosísimo chicas El tono está muy muy precioso La verdad Los tonos están muy bonitos Ahora vamos a ver el desgaste chicas Se los estaré poniendo Como siempre Al editar este video Se los estaré poniendo por acá El desgaste de estos labiales Les estaré poniendo también La duración Si transfieren o no Chicas No transfieren No transfieren En el momento que secan No transfieren Pero quiero saber Si conforme la humedad Como se va desgastando Pero en este momento No transfiere mis niñas Cuando totalmente Totalmente seca No transfiere Vamos a hacer la prueba aquí Y Si transfirió aquí Pero saben que Del centro Como que no quiere secar bien Ok Ahora si Trate de que secara Todo Todo muy bien Y vamos a hacer la prueba Pues no transfiere O sea Si como que Como que un poquito Del centro Un poquitito Yo creo que como toca Lo humo Y como estoy presionando Pero así Con el cubrebocas Yo no creo que transfiera Vamos a ver aquí Así con este papelito Vamos a ver si transfiere Chicas No Nada Nada transfiere Nada Nada Ahora vamos a ver El desgaste Se los estaré comentando Pues este Al editar este video Y pues bueno chicas Nos vemos En una siguiente reseñita Porque ahora Voy a reseñarles La paletita De sombras De la línea También Nude Así es que Suscríbanse Mis niñas Porque estaré Utilizando esta sombrita Para ver Como es Vale Y nos vemos Pues en este video